Los compañeros de la prensa, todos los presidentes de intermedio, los que están aspirando a regidores y los dos que están como directores, para directores de juntas distritales, que está Germán y está Angelita aquí. Y todo el público que ha venido a acompañarnos. Ustedes saben, compañeros, que desde la labor legislativa he hecho el trabajo en el trabajo en el que creo, que es el trabajo de escuchar y el trabajo de la cara, el contacto directo. Cuando visito un hogar, cuando visito un distrito o un municipio, la gente entiende que no lo hago porque estoy en campaña, porque lo he hecho siempre. Ahora no es la excepción. Me he reunido casi con todos los sectores de aquí de la provincia, llevando un proyecto senatorial. Y un proyecto que todos ustedes saben porque tienen acceso a estudios de mercado, donde todavía represento hasta hoy, hasta el día de hoy, si las elecciones fueran hoy, más del 60% de intención de voto en el electorado de esta provincia para la senaduría. Entonces, sería algo de charlatanería salirle a este pueblo que me ve, que me siente, que me percibe como senadora, salir con otra aspiración, con otra candidatura. Después de estar compartiendo con los compañeros que están aquí presentes, como Loli, como Félix Francisco, con Rafael, con Eliezer, apoyándolo en su candidatura para diputada y diputados, porque ya es un espacio que dejé. Sería algo, no sería algo honesto. Que después Ángela Pozo venga de nuevo a competir con mis compañeros. Yo sigo firme en mi proyecto senatorial. Yo no estoy aspirando a diputada. Yo estoy aspirando a senadora. Eso tengo para decirle. No es la diputación. No es rebeldía. No es en contra de algunas decisiones. Siempre el partido de la liberación dominicana ha hecho reservación. En las elecciones pasadas, en el 2010, se reservaron 26 senadurías. Pero en las provincias que los senadores no daban los números, no aseguraban el triunfo, hubo convención. Entonces, nosotros no estamos pidiendo nada extraño. Nosotros no estamos pidiendo nada que no haya hecho siempre el partido de la liberación dominicana. Nosotros estamos pidiendo lo que es democrático. Convención. Y al igual que el presidente provincial. Si en una convención los compañeros que ganen, Ángela Pozo será la primera. Se pone a disposición del trabajo arduo, como lo he venido haciendo siempre, para que esos compañeros puedan ganar las candidaturas a los que están nominados. No es que me he negado a trabajar por el partido. Siempre lo he hecho. Siempre lo haré. Siempre seré discípula, disciplinada. No he incursionado nunca en otro partido político. Ni lo haré. Este es mi partido. Estas son la gente con la que he trabajado por más de 20 años en esta provincia. Y es por la que seguiré trabajando. Pero desde la senaduría. Muchas gracias. 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 Gracias.